Un demonio de 40 metros de altura destruía las calles de la gran capital y masacraba a todos los que intentaron detenerlo. Nada pondría fin a su caos y destrucción. Era invencible. Hoy vamos a hablar del arte de arrasar una gran capital de World of Warcraft con un gran jefe de mundo. Los Boss World o jefes de mundo son bosses que no están dentro de una mazmorra que les impide escapar, sino que están al aire libre. Eso sí, en zonas muy recónditas del mapa y de muy alto nivel. Pero una norma básica de los juegos online es que no importa lo difícil que sea algo. Si se puede hacer, se hará. Y al estar al aire libre es técnicamente posible llevar a un jefe hasta una gran ciudad. Aunque por supuesto esto es muy difícil, si no estaría pasando cada 5 minutos. Pero aún así, los jugadores se han organizado para conseguirlo y más de una vez. A esto se le llama kiting, que proviene del inglés kite, que significa cometa, ya que la estrategia consiste en ir llevando a distancia y poco a poco al jefe hasta donde tú quieras como quien lleva una cometa. Para ello, es necesario que muchos jugadores de alto nivel se organizen estratégicamente. Básicamente, tienen que hacerle daño al jefe para que éste los persiga. Y seguir haciéndolo cada equis tantos segundos para que siga persiguiéndolos en lugar de volverse a su territorio. Todo esto sin morir, por supuesto, y sin que el jefe se desvíe, y sin que pierda el interés en atacarte, por así decirlo. Así que muchos jugadores tienen que acompañarlo, hacerle camino e irse turnando sin que nadie cometa ningún fallo. O de lo contrario, el jefe volverá al punto de partida y tendrán que empezar de nuevo. World of Warcraft lleva más de 15 años en línea, y las mayores locuras se hacían en sus primeras versiones, antes de que los moderadores se dieran cuenta de qué cosas eran capaces de hacer los jugadores. Cosas que en un principio no se les habían pasado por la cabeza. Por si nunca has jugado el juego, te explico rápido que los millones de jugadores se dividen en dos bandos, la Horda y la Alianza, y cada bando tiene varias ciudades, capitales para cada raza, y una gran capital o ciudad principal, Ventormenta para la Alianza y Ogrimar para la Horda. Hoy voy a hablarte de uno de los primeros y más legendarios casos. El día que un grupo de jugadores de la Horda llevaron a un gran jefe de mundo hasta la capital de la Alianza, para que la destruyera hasta los cimientos. Por supuesto, esto ocurrió en un servidor oficial, en concreto el de Nerthul. Tanto en la Horda como en la Alianza hay muchas guilds o asociaciones de jugadores, algunas de ellas muy grandes y poderosas. Ocurrió entonces que una de las grandes guilds de la Horda tenía entre sus filas a un par de jugadores que paseándose por las peligrosas tierras devastadas se dijo Oye, ese inmenso jefe que tenemos ahí. ¿Cuál? ¿Ese de ahí? Ah, te refieres a... ¡Lor Kazak, el gigantesco y conozal comandante de una apocalíptica legión de demonios! Ese mismo. ¿Sí que le pasa? Pues que está al aire libre. ¿Y qué? Pues que si le atacamos, nos seguirá por el mapa. ¿Y qué pasa? Vamos a meterle a Ventormenta. ¡Venga! Dicho y hecho, se formó una raid de jugadores para pastorear al poderoso Lord Kazak hasta la ciudad de Ventormenta, que está en el mismo continente que las tierras devastadas. Por si acaso esto no fuera ya difícil de hacer organizando a todo el mundo sin que muriera nadie y sin cometer ningún error, que esté en el mismo continente solo significa que físicamente es posible, porque no hay que cruzar el océano. Pero no significa que no hay que salir de las tierras devastador de las tierras devastadas. Para llevar a Lord Kazak hasta Ventormenta, hay que sacarlo primero de su valle, luego salir de las tierras devastadas, atravesar el pantano de las penas, cruzar el paso de la muerte, pasar el bosque del ocaso, y llegar hasta el bosque de Elwyn, en cuyo extremo oeste se levanta la capital de toda la alianza, la ciudad de Ventormenta. Hacer esto implica un mínimo de 45 minutos. Si se comete algún error, la hazaña podría costar horas. Kazak no es el único jefe de mundo que existe. Hay varios más, pero se le escogió por dos motivos. Primero, porque aún estando bastante lejos, estaba relativamente cerca de Ventormenta. Sí, cinco reinos infernales de distancia se puede considerar cerca si lo comparamos con otros jefes. Y segundo, porque Kazak tiene una habilidad especial muy hija de puta, de la que te hablaré enseguida. Tras un interminable viaje, la Raid llegó a las puertas de Ventormenta. Y sus habitantes, los jugadores de la alianza, contemplaron incrédulos como un titánico y gigante demonio atravesaba las puertas de la ciudad. Lo que siguió fue una masacre. Un jugador veterano de la alianza lo contaba así. Uno de los primeros recuerdos que tengo de World of Warcraft es ver un alboroto tremendo en el chat de mi guild en el que gritaban que un jefe gigantesco llamado Kazak se había colado, no sabían cómo, en Ventormenta. Y estaba aniquilando a todos los habitantes de la ciudad. Yo estaba en las tierras de la peste, en la otra punta del mapa, pero eso no me detuvo. Dejé todo lo que estaba haciendo y agitadamente hice clic en la piedra hogar que me teletransportaba a la ciudad para verlo con mis ojos. Esperando, más allá de toda esperanza, ver el lugar destruido. Pero no me decepciono. Cuando llegué, vi algo que quedará grabado para siempre en mi memoria. Un demonio de 40 metros de altura pisoteando las calles de la gran capital de la alianza y masacrando fácilmente a todos los que intentaron detenerlo. Nada pondría fin a su caos y destrucción. Era invencible. Solo Dios podía salvarnos. Voy a contarte ahora la habilidad especial que tenía Kazak. Y es que claro, era un jefe de mundo muy poderoso. Pero con el suficiente esfuerzo, un buen grupo de jugadores de máximo nivel podían derrotarlo. Y de eso sabía muchos en Ventormenta. Además contaban con la ayuda de los soldados NPC que custodiaban la ciudad. Pero no contaban con su astucia. Resulta que la habilidad de Kazak consiste en que cada vez que mata a un personaje, se cura el 70% de su vida automáticamente. Esto significa que si te enfrentas con él en su territorio, con un grupo de jugadores de alto nivel, de vez en cuando morirá alguno. Kazak se curará casi toda la vida y así costará mucho esfuerzo derrotado. Pero claro, en Ventormenta también había muchos NPC y jugadores de bajo nivel que morían al más mínimo toque. Así que Kazak era invencible. Porque por más daño que le hicieran y por más que combinaran todas sus fuerzas, estaba constantemente recuperándose. Y no había forma humana de debilitarlo un poco siquiera. Mientras, seguía con su imparable carnicería. Sigamos con el relato de nuestro pobre testigo. Los guardias de la ciudad ni siquiera podían tocarlo. Simplemente morían al acercarse. Los sacerdotes rezaron y no paraban de sanar y resucitar en vano a todo el mundo. Solo para que murieran de nuevo instantáneamente. Todos los jugadores caían como moscas al enfrentársele. Y luego, incluso el guerrero número uno del servidor, el mejor jugador que teníamos en la alianza por aquel entonces, con su gloriosa Thunder Fury, una de las mejores armas que existían por aquellos tiempos, apareció para defender la capital. Me quedé asombrado al verle, expulsando rayos y relámpagos cada vez que golpeaba. Quería esa espada. Quería ser él. Pero al final, incluso nuestro héroe sucumbió al inevitable destino que nos esperaba a todos aquel día. Kazad arrasó con todos los habitantes de la ciudad. Jugadores, guardias, incluso los personajes de nivel legendario que te dan las misiones. Algunos volvían una y otra vez de la muerte para vencerlo, pero era inútil. Todos fracasaron. La mayoría solo veíamos en forma de fantasma, mientras Kazad convertía nuestra bella ciudad en un cementerio. De pronto, alguien dijo... Un segundo. Me pareció extraño. Arqueé la ceja y la deé la cabeza. Y entonces, unos segundos después, fue cuando lo vi. De pie frente al monstruo. Recibió sus golpes y no se murió. Él solo, este simple hombre vestido de azul, se enfrentó al poderoso demonio que nos aniquiló a todos. Los vítores surgieron de las concurridas calles de Ventormenta. Los gritos de felicidad y emoción aparecieron por todos los canales de chat. El salvador había llegado. El Game Master está aquí y se encargará de todo. Nada era demasiado grande para que este ser etéreo, un moderador del juego, pudiera manejarlo. Y nos lo demostró con un simple movimiento de su mano. Se vio un resplandor y Lord Kazak cayó al suelo en un estruendo vacilante. Que tengáis un buen día, dijo el mago de Blizzard. Desapareció frente a la gran multitud y nos dejó, incrédulos y asombrados, con el cadáver del titán en mitad de nuestras calles. Después de eso, tuvieron que hacer un reinicio del mundo. Porque incluso si el moderador derrotaba a Kazak, los jugadores podían simplemente traerlo hasta allí de nuevo. Por lo que Blizzard no tuvo más remedio que reiniciar el servidor y parchear a Kazak para que no pudieran llevarlo de nuevo tan lejos. No obstante, esto siguió pasando. No con Kazak, sino con otros jefes. Si bien cada vez con menos frecuencia a lo largo de los años. Si a los Trolls les quitas un juguete, simplemente se buscan otro. Aunque fuera cada vez más y más difícil. Si es posible hacerlo, se hará. En el World of Warcraft clásico, se podía llevar a Kazak hasta Ventormenta. Pero dejó de ser posible antes incluso de que llegara la primera expansión de Burning Crusade. Los miembros de la alianza eventualmente tuvieron su ocasión de vengarse. Y durante toda esa expansión y la siguiente, era posible llevar hasta Ogrimmar, la capital de la Horda, a otro gran jefe de mundo, llamado Mok Morok. Aunque este no era tan devastador como lo fue Kazak. Y tuvieron que parchearlo más o menos con la llegada de la tercera expansión, que fue Cataclismo. Pero durante Cataclismo, también se podía llevar a la jefa Chandris a Ogrimmar. La cual tenía un hechizo llamado Fuego Lunar, que limpiaba toda la ciudad en cuestión de segundos. También fue parcheada. Algunos locos llevaron dragones de bronce, desde Tanaris, en la otra punta del mapa, hasta Ogrimmar. Teniendo que cruzar casi todo el continente, caiteándolos sin cagarla ni una sola vez. Pero si te lo estás preguntando, incluso hoy sigue siendo posible realizar estas épicas hazañas. Así lo demostró, por ejemplo, un streamer llamado Asmongold, quien hace relativamente poco llevó un jefe mundial, en la forma de un gigantesco dragón, hasta la ciudad de Ventormenta, aniquilando en directo a todo el mundo, casi 15 años después del incidente de Kazak. Está claro que no tardaremos mucho en ver otra hazaña así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!